Muchas bendiciones amigas y amigos el día de hoy Horóscopo Leo Mujeres Si señor del 15 al 30 de junio de 2017 con Sol en Casa 3 Sol en Casa 3 nos trae la energía de la organización y el poder personal Así que atentos con eso En cuanto a Leo Mujeres viene marcado por el hierofante, el rey de basto Y esto es un 7 de oro Se habla de que Leo como mujer desearás abrir nuevos caminos Cansada del pantano, de las groserías de tu pareja Cansada, esa grosería de tu pareja viene representada aquí por el hierofante Desearás abrirte ese nuevo rumbos, conseguir una nueva pareja Puede ser este hombre rey de basto que ves aquí en pantalla Y llena de esperanza Muy bueno para ti compartir con el medio ambiente Por eso te aparece aquí el 7 de oro Ves que aparecen flores, árboles y agua Desearás renovar tu vestido, tu vestidura Se habla de que sabrás detener aquellos que intenten abusar de ti En la intimidad o a nivel verbal Sabrás detenerlos Y ese entendimiento para saber detenerlos Dama de Leo te lo va a traer este amigo Del 7 de oro que ves en pantalla Una carta muy bonita para ti, te felicito Bien Amigas, amigos Este fue el horóscopo Leo Mujeres 15 al 30 de junio 2017 Con la influencia sola en casa 3 ¡Gracias! Mujeres 15 al 30 de junio 2016